Música Si Dios en el paraíso Que paz habría en el mundo Si Dios en el paraíso Pone la fruta más alta Un nos quita el apetito Un nos quita el apetito Que paz habría en el mundo Música Si el cariño lo encerrará Y en una sola canción Siempre estaría metido Y en la J de Aragón Y en la J de Aragón Si el cariño lo encerrará Y en la J de Aragón